tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal de la serie el filo de mi daga sinceramente tremendo estamos con delorean sinceramente es un crack nos regaló lo que viene a ser el el pet de la mascota a raíz sinceramente dentro y me vendo tremendo uy uy para para la palabra ahí estaba porque estaba él como se llama la mascota ahí es tremendo a ver a ver a ver qué grande tortuguitas tortugones bueno en fin del or de lorea nos ayudó con el tema del pé de israel ustedes ya saben que en los capítulos anteriores el hot un no lo bajamos porque nos faltaba fuerza contra demonios fuerza contra los muertos sinceramente nos sigue faltando eso nos sigue faltando necesitamos fuerza contra jefe en todo el equipo tenemos acá en pendiente tenemos fuerza contra me tiene fuerza y no tenemos fuerza contra jefe sinceramente lo mismo que el brazalete y en los zapatos necesitamos fuerza contra jefe gente y obviamente full demonios que lo ahora mismo lo llevamos full pero atrás de cámara intente y no estoy cambiando colores de sal de la plaza dale dale bro dale bro así que a ver así que vamos estamos vamos a hacerle un favor tac está bien nos está cambiando los colores así que lo que vamos a hacer es hacerle el favor que está cambiando los colores de lo que deben hacerle d de los poderes y lo que lo que les comunico es que vamos a para el próximo para los próximos capítulos y todo eso lo que vamos a hacer es ir al hotel a matar el hotel pero no estamos armando de a poco bueno de lorea nos ayudó bastante después bueno un saludo para me tiene ítems y aura 70 que está en el gremio vamos a ver está genial está genial tremendo el poder está pero genial el poder sinceramente así que nada el pedo de asra el esto es pm yo no me da no me di cuenta pero pero el mini leopardo es pvp sinceramente el mini leopardo y el pet de arra el ustedes ya saben los capítulos anteriores lo comenté que la mascota etcétera ayudan mucho en el pvm y en el pvp sinceramente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente yo lo que quiero hacer es vender este pendiente de energía más 9 sinceramente que no lo regaló el escalio un saludo muy grande para el general del gremio por esta este gran regalo también y todo eso así que ahí le ahí le comento más que nada y le ahí le respondo a de lorean un abrazo grande para él que no nos ayudó a no está lo que vas haciendo ayudando bastante con este con este pez de arra el hotel tenemos que subir lo que viene a hacer obviamente las las habilidades tenemos que subir el nivel y todo eso trata y lo que quiero hacer es tener todo fuerza contra jefes fuerza contra jefes más que nada tenemos que hacer fuerza contra jefes demonio y no muerto ya tenemos lo que hacer un pet subirlo subirlo más que nada y nada y para ver si podemos en los próximos capítulos matar al joto ahí estamos tortuguitas tortugones bueno a todo esto que ya explicamos lo del pet de de la rael que es pvm etcétera y todo eso más que nada acá tenemos lo que van a hacer la estadística vamos a ver gestionar la habilidad que tiene vida perfecto inteligencia creo bien de fuerza y bastante bastante bien bastante bien pero cuántos puntos se le puede llegar a poner vamos a ver tenemos obviamente puntualidad de 21 muy bien tenemos un podemos ponerle 90 que bastante vamos a ponerle no no tenemos puntualidad 0 podemos poner en vez de 20 está bien tenemos 0 no podemos ponerle nada pero porque le tenemos que subir de nivel bueno falta poquito para subir de nivel ojo queremos mostrar pocas cosas ahí pasa que no me quiero perder nada sinceramente en esta gran guía en esta gran serie del filo de mi edad lo que vamos a hacer como nos falta para ir al joto obviamente en este capítulo no vamos a matar al joto estamos lo que van a hacer juntándose de energía más 9 pero fuerza contra jefe como dije anteriormente en este capítulo fuerza contra jefes nos falta que nos falta vamos a poner lo que nos falta acá perfecto tenemos acá nos falta zapato no tenemos la fuerza contra jefe después está todo fuerza contra jefes es lo que van a hacer el agregar del bonus 6 y 7 que a cada en el zapato tenemos 5 probabilidad de golpes de trata y fuerza contra monstruos más 20 por ciento bueno y acá también no tenemos lo que va a ser el fuerza contra jefes sinceramente lo que vamos a hacer ahora mismo estaba viendo acá en la tienda zapatos de de energía más que nada que necesitamos como les dije fuerza contra jefe necesitamos vamos a comprar uno más cero está carito 1500 won pero vale la pena acá tenemos 1500 won zapatos de energía más cero ahora si lo compramos más 9 no va a salir 3500 entonces vamos a hacerlo nosotros de cero como hicimos con el escudo que compramos acuerdan compramos el escudo a más cero y lo fuimos subiendo de a poco zapatos de energía más cero fuerza contra jefes acá lo que puse en venta porque tenemos este won así, etc atrás de cámara lo que hice fue lo siguiente vendí un pack de bendición del caos obviamente ya aplicamos lo que viene a ser bendición del caos vendimos vendimos ese pack, etc y vendimos fragmentos de hielo y vendimos un par de cositas donde juntamos 1700 won vamos a comprar no, casi me equivoco ojo gente que casi me equivoco fuerza contra jefes 10% y fuerza contra musturo un 20% nos sirve bastante para levelear y para hacer subida jefe que viene a ser hot, un light, etc como acá no tenemos fuerza contra jefes vamos a comprar este 1500 won carero pero bueno vale la pena por los bonos que lleva ya tenemos este acá bueno bueno este está acá acá tenemos está acá lo que hacemos tremendo bien vamos a ver vamos a ver si tenemos esto acá tenemos tenemos no tenemos vamos a ir a la tienda general vamos a la tienda general nomás si vamos a la tienda general ahí está y vamos a comprar esto compramos objeto de coacción me están encantando la serie está muy 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 linda la serie está está muy bueno un saludo para todos ustedes perfecto objeto de coacción le ponemos los 4 bonus 1 2 3 4 4 no se puede agregar otro bonus perfecto en el capítulo anterior lo que lo que hicimos fue subir la habilidad de lo que van a hacer emboscada no emboscada no digo dada rodante a perfect falta esta en este capítulo vamos a subirlo la nube tóxica la nube tóxica la nube tóxica la vamos a subir al perfecto también que nos junta el pánico gente un poquito cada capítulo vamos subiendo esto lo tenemos a hacer a nivel 40 sinceramente pero bueno yo soy así siempre hago todo tarde todo tarde todo tarde pero bueno mejor tarde que nunca no hay ahí está el dicho perfecto tenemos así 1 2 3 4 vamos a comprar lo que voy a hacer la cosa puedo ir a pescar y sacar yo gratis como les enseñé anteriormente pero a mí me da por lo menos pereza yo me manejo con el comercio la compra y venta y todo eso entonces no no le doy no saco yo tendría que farmear y sacar pero bueno lo podría sacar gratis o de bola de bendición bola bendición vamos a ver vamos a ver si por unidad vamos a ver cuánto lo tiene a ver no vamos a comprar esta 5 oh tanto vamos vamos listo vamos a comprar esta 75 me salía más más barata o sea sacarla pescando digamos como les mostré en los capítulos anteriores esta bola de bendición pero bueno dónde está el zapato ahí está vamos a ver si da el intento agregado ha fallado perfecto no pasa nada tenemos 4 más con éxito ahí se agregó el quinto bonus 1 2 3 4 5 bien bastante bien ahora lo que necesitamos autodopador ponemos 6000 de hp ponemos a ver a ver a ver si 6000 de hp y velocidad de ataque nada más si 6.000 de hp y velocidad de ataque vamos a ver vamos a ver esperamos a que se dope y lo tenemos que ir subiendo al más que nada al al más 9 eso lo voy a hacer atrás de cámara gente sinceramente eso lo voy a hacer atrás de cámara lo mismo que también vendieron que van a ser de aprendizaje de mascota esto atrás de cámara también lo voy a ir subiendo sinceramente digamos a la mascota de Israel y ya estamos avanzando con de todo como para como para hacer subida hotun para que nos quede más tranquilamente y podemos hacer subida hotun sinceramente vamos avanzando de a poco ya la reina la matamos sinceramente y y nada estamos estamos a full estamos estamos bastante bien y bueno gente ya para para los próximos capítulos lo que vamos a hacer es ir avanzando atrás de cámara voy a avanzar bastante tengo un sura un sura tengo un nivel 75 para que haga su vida lo que van a hacer a torre demoniaca para sacar cofre del cegador de la muerte que lo que hace es te tira el cofre del cegador de la muerte te tira el set de energía para ponerla a la venta también ir a pescar para sacar bola de bendición etc cuando estoy con ganas de obviamente tengo para seguir subiendo videos en la serie etc y ganar won ustedes siempre me ven con cosas etc por el simple hecho que hacemos full 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 farmeo como como hacer won ya en los capítulos anteriores ya lo dije más o menos como hacer won como hacer dinero acá en el aumentar el comercio etc en los capítulos anteriores pero yo lo implemento atrás de cámara atrás de cámara tortuguitas tortugonas así que lo que voy a hacer eso atrás de cámara voy a farmear bastante etc y todo eso y después estaría bueno estaría bueno después nos faltan nos faltan hagan a ver a ver nos falta un collar de energía y un brazalete sinceramente no perdón digo un brazalete y un pendiente brazalete y pendiente nos faltaría contra jefe brazalete y pendiente ahora no se ni de donde dejé sinceramente el zapato donde está el zapatito que no te veo siempre me pasa lo mismo gente pero bueno estará por ahí el zapato me estaba poniendo de los pelos de punta de los pelos de punta y tenemos que farmear también como dije 20 millones de veces de aprendizaje de mascota de todo un poco sinceramente y nada falta poquito para ir a levelear nuevamente si lo congelamos acá este nivel de 89 para hacer slime para metinear sacar monedas yan etc para hacer hueón y todo eso y para ir avanzando y sacar el equipo pvm y de ir avanzando porque si no si no se hace todo esto lo que se hace en la serie si no en el día de mañana no te quedas en el nivel 90 no podés ir subiendo te quedas ahí no podés hacer nada entonces está bueno que miren la serie del capítulo 1 hasta ahora y los capítulos que siguen obviamente así que acá se debe a ver un saludo para la porra que es de miembro del gremio de las tortuguitas tortugones acá está el coso estaba si estaba dopando lo que viene a ser el zapato yo soy tremendo también yo soy re tortuguita soy yo así que acá está el zapato y si doy claro lo queríamos velocidad de ataque más 8 salió y mag de hp 6.000 perfecto es el que compramos recién en este capítulo que nos gastamos 1500 gol bastante bien y nada no lo ponemos no lo ponemos obviamente y lo vamos a subir del más 0 al más 9 obviamente gente y nada nos falta como dije brazalete y pendiente así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo del filote mi daga chao prra